Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM En nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma En el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día En la cárcel Amodelo El prisionero político Eduard Lacayo, conocido como La Loba Feroz Ha iniciado una huelga de hambre Indicó su señora madre, Estela Rodríguez El acto de manifestación de Lacayo es en demanda De la liberación de 159 reosos políticos Que permanecen detenidos por el régimen Ortega Murillo La progenitora se mostró preocupada por la situación de salud de La Loba Feroz Quien padece diabetes e hizo un llamado a las autoridades del centro penitenciario A no tomar represalias hacia su hijo por haberse declarado en huelga de hambre Pero ahora me di cuenta, me enteré Que mi hijo Eduard Enrique Lacayo inició una huelga de hambre el lunes pasado Esa huelga de hambre que él está haciendo es en demanda de toditos los presos políticos De todos los secuestrados, de todos los que secuestraron en días recientes a los 13 reos políticos Que están ahí detenidos solo por pasarle una botella de agua a las madres y familiares de los reos políticos Ahora mi hijo está en huelga de hambre Eso es lo que más me preocupa Mi hijo es diabético Y con una huelga de hambre puede tener consecuencias mayores A los del sistema penitenciario Quiero pedirles de todo corazón Ellos tienen madre, tienen familia Les pido encarecidamente que no tomen represalias contra mi hijo Por estar en ese acto hermoso Porque lo está haciendo por todos los presos políticos por él Darío Noticias David Eduardo Zavala Medrano, de 29 años Conducía su moto y texteaba en su teléfono Cuando impactó con la parte trasera de un camión cargado de maní Lo que provocó la muerte La víctima conducía una motocicleta roja a marca Serpentos sin placa Testigos del impacto relataron que Zavala Medrano Conducía a exceso de velocidad y murió de forma instantánea Este accidente se registró en el kilómetro 138 De la carretera Chinandega-Corinto Minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes El cuerpo del fallecido, el camión involucrado y las pesquisas de tránsito Provocaron un embotellamiento vehicular en esa carretera De tan solo dos carriles Única vía de acceso entre los municipios de Chinandega, El Realejo y Corinto Darío Noticias Aide Castillo, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Dijo a la prensa que trabajan en la denuncia internacional para demandar la liberación de 159 reos políticos detenidos por el régimen Ortega Murillo Para la Unidad Nacional Azul y Blanco no hay presos de diferentes categorías Para nosotros cada ciudadano, cada ciudadana, cada persona que ha sido apresada por el hecho de pensar diferente Por el hecho de querer un país con justicia, con libertades, con democracia Donde ningún ciudadano por pertenecer a un partido valga más que otro Todos los presos y las presas políticas son iguales Y estamos luchando por sus libertades, por todititos y todititas sin excepción Estamos haciendo trabajo de denuncia internacional Recientemente ustedes pudieron escuchar el excelente informe que presentó la Comisión Interamericana Que se nutre de todititas estas estadísticas que constantemente estamos enviando desde diferentes instancias Para retroalimentarlo y decirles lo que en Nicaragua está pasando A pesar de que los medios de comunicación en su mayoría han sido confiscados por la familia Ortega Murillo Pero que sabemos que el periodismo independiente hace un esfuerzo también extraordinario Por mantener informada a la ciudadanía y también a la comunidad en el exterior Darío Noticias Ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos Nicaragua se ha mostrado en un severo retroceso Muestra de ello es la criminalización a la libertad de asociación y movilización Asegura Denis Arce, secretario adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos El organismo nicaragüense ha revelado que prepara un informe Para presentar ante la comunidad internacional el retroceso del país en materia de derechos humanos Por ejemplo en nuestro país el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad El derecho a vivir de manera digna Son derechos que están seriamente lesionados Que incluso el derecho a la vida ha sido uno de los derechos gravemente lesionados Desde abril del año pasado hasta la fecha Sabemos por ejemplo que el derecho a la libertad de expresión El derecho a un trato digno En el caso de las personas que son detenidas Son derechos que son orientados de manera inmediata Y bueno Nicaragua es en este momento uno de los países que tiene Una situación de alta vulnerabilidad en términos de los derechos humanos Y que la declaración universal de derechos humanos es un reto Sobre el cual nosotros tenemos que trabajar Porque bueno la población tiene que entender Que los derechos humanos no son un regalo de ningún estado No son un regalo de ningún país Los derechos humanos han sido conquistados por la lucha de las personas Por una lucha permanente como dice nuestro lema Y que en definitiva ningún estado, ningún país, ningún partido, ningún gobierno Simplemente nos va a dar los derechos humanos por buen corazón que tengan los políticos Sino que para que realmente los derechos humanos sean efectivos Cada uno de nosotros debemos de luchar de manera individual y de manera colectiva Para que esos derechos humanos sean respetados David Ahora hacemos un repaso en las redes sociales Vemos el tuit de Juan Pablo de la Iglesia Quien es el ministro de cooperación para el hemisferio occidental de España Quien dice que se encuentra en reunión de trabajo con la embajadora de Nicaragua Según se muestra la foto La embajadora María del Mar Fernández Palacios Juan Pablo de la Iglesia asegura que parte de su equipo Se reunió con la embajadora de Nicaragua Para analizar las relaciones bilaterales Y el desarrollo de la crisis en dicho país Refiriéndose a Nicaragua También en Twitter El diplomático estadounidense Michael Okoussac Quien es el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos Para el hemisferio occidental Recordó que Estados Unidos está tomando medidas Para restaurar la democracia en Nicaragua Y recordó que en abril de este año Estados Unidos sancionó al hijo del presidente Ortega Y la vicepresidenta Murillo y al Bancorp Por ser donde el régimen emplea fondos con fines ilegales Bancorp cerró sus puertas ese mismo mes Dice el tuit de Michael Okoussac Quien también recordó que Estados Unidos está tomando medidas Para restaurar la democracia en Nicaragua Michael Okoussac recordó además que en noviembre del año pasado El Departamento del Tesoro sancionó a la vicepresidenta y primera dama Murillo Y a la asesora de seguridad nacional Moncada Lau Por sus participaciones en el desmantelamiento De instituciones democráticas y serias violaciones de derechos humanos Darío Noticias El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos Carlos Trujillo dijo a la Voz de América Que la próxima semana el gobierno norteamericano Anunciará nuevas sanciones en contra del régimen De Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua Expertos, activistas y miembros de la sociedad civil nicaragüense Analizan desde Estados Unidos el efecto de las nuevas sanciones El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca Y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos Y la Organización de Estados Americanos La próxima semana van a salir varios otros funcionarios Van a ser sancionados por el gobierno americano Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir La posible suspensión de Nicaragua del organismo Desde Washington, expertos y activistas lo analizan Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA Que podrían representar presión También se mantengan abiertos O hasta se creen mejores Y nuevos caminos diplomáticos Que permitan que no sea solo una cuestión De llevar la situación a un punto de ebullición Sin embargo, es la única forma En que demostrarle a la dictadura Que realmente se están haciendo cosas importantes Para que dejen de violar los derechos humanos De las y los nicaragüenses Y yo estoy aquí haciendo cabildeo Para que se le impongan sanciones A otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy Hasta hoy día Se ha dejado al lado Y no se ha tocado al ejército de Nicaragua Frente a estas opiniones Está la del gobierno de Daniel Ortega Que sostiene que las acciones de Estados Unidos Representan una amenaza para Nicaragua Y que las sanciones tienen como objetivo Bloquear a ese país Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final A esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Recuerde informarse a través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado Tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video No Gracias. Gracias.